Los 291 bachilleres becados del programa Talento Magdalena llegaron a la Universidad de Magdalena a surtir el proceso de orientación, selección y admisión a sus carreras profesionales, con la compañía de sus familiares, quienes también viven la emoción por la nueva etapa que inician en la educación superior. Con este programa se refleja y se logra una oportunidad de oro, ya que cambia un hogar, que cambia las expectativas de vida. Me siento orgullosa de tener mi hija, que se haya ganado esa beca para poder ingresar a la universidad. Los familiares de los jóvenes también participaron en el proceso mediante un taller realizado por la Dirección de Desarrollo Estudiantil, en el que se les brindó información detallada del programa. Para mí ha sido satisfactoriamente porque ha sido una acogida, me llaman, me orientan, y yo también le he seguido la secuencia, le pregunto, me le acerco a las personas, en alguna duda que yo sienta, quiera preguntarle, no me cerraron las puertas porque me dieron esa oportunidad. Y para mí es un regocijo, para mí es algo muy grande, más el haber estado y escuchado todos los beneficios y todo lo que la niña logró. O sea, no se alcanza uno a imaginar la magnitud del logro obtenido, de esta oportunidad maravillosa. Orgullosamente agradecida con este programa de talento, porque cuántos jóvenes no desearían estar hoy aquí, en estas instalaciones, con un lugar tan agradable, acogedor, un ambiente muy chévere. Agradecerles a todas aquellas personas que están dentro, dentro, dentro de la Universidad Magdalena, porque los recibe uno con el mismo cariño, con el mismo conocimiento, con las mismas alegrías. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.